esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera franca long dominando en los primeros 100 metros despega par de cuerpos para el segundo lugar se coloca la parte de adentro de script en gran pelea solo cabeza sobre silver diferencia medio cuerpo nada más quedan luchando ahí la cuarta posición big box y until we meet again se acercan ahora al poste de los 600 metros frank alone medio cuerpo en la delantera silver defense le ataca con fuerza a la parte de afuera y lo domina por medio cuerpo están ya la entrada de la recta final vuelve a la carga adentro de script angel y se empareja con silver defense aquí en los 200 metros finales a la delantera discrita y el por el pescueso silver defense para el segundo discrita y el cabeza al frente silver defensa ataca until we meet again ataca por fuera tremendo final creo que se quedó corto until we meet again pero discreet angel y silver defense están muy cerca bueno llegada cerrada aquí entre tres pero da la impresión de que a la primera vez la prima y la segunda y la número una de las dos